¡Suscríbete al canal! El orden que por medio de Moisés dio al faraón, que si él lo cooperaba mostraría su poder. Tristemente el corazón del faraón endureció y le dijo a Moisés que no creía en su Dios. Una a una envió las plagas a Egipto el Señor, demostrando a todo el mundo que asombrase su poder. Él aún quiere que tú sepas que es el único Señor y que aún puede abrir las aguas del Mar Rojo con su voz. El único Dios, el Dios Israel, en el pasado con milagros, nos mostró su gran poder. Él sigue vigente, lo prometió, podrás mover los montes si le buscas un fe. Recuerda a Elías el profeta y la lluvia que anunció, acabó con la sequía que por años asentó con valor. El desafío a los profetas de Baal, quien lograra encender fuego, ese sería el Dios real. Todo el día los profetas le rogaban a Baal. Sin parar ellos gritaban, y del fuego ni señal. Luego el día, hace minutos, elevó una oración y cayó fuego del cielo por milagro. Yobrate el único Dios, el Dios Israel, en el pasado con milagros, nos mostró su gran poder. Él sigue vigente, lo prometió, podrás mover los montes si le buscas con fe. Ese Dios ahora clama por ti, solo quiere que creas en Él. Si tú eres con fe, ten certeza que obrará con poder. El único Dios, el Dios Israel, en el pasado con milagros, nos mostró su gran poder. Pero él sigue vigente hoy, lo prometió, podrás mover los montes si le buscas con fe. Podrás mover los montes si le buscas con fe. Le buscas con fe. Con fe.